No te puedo mirar ¿Por qué me diste el agua? Que cuando te termines Para que me llame un grano Si me aguas que has de beber No hay sucesión tan clara Que el agua baja de allá Para que me llame un saludo ¡Adiós! 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 Te acaricia y se ve en toda la vida Me pide tú, el agua, la tormenta y te cae Me pide tú, me pide tú, me pide tú Agua, agua, la tormenta y te cae Solamente contigo donde estás Solamente contigo de mí Agua, agua, la tormenta y te cae Y yo te llamo a la gente con la gente que quiero Que te ayude, te ayude, te ayude Agua, agua, la tormenta y te cae Que el amor vuelve a renacer Que el amor vuelve a renacer Me pide tú, el agua, la tormenta y te cae Y yo te llamo a la tormenta y te cae Que el amor vuelve a renacer Me pide tú, el agua, la tormenta y te cae Agua, agua, la tormenta y te cae Oja, el agua Oja, el agua Gracias.